Y es importante cuando Alemán aparece. El centro del Palomo, gol. Gol. Del España. Apareció Alemán y no mandando el centro, sino que cabeceando en el primer palo. El centro fue del Palomo. No se había acomodado todavía la defensa del Motagua. Y el tico, el tico alemán pone el 1 a 0. Sí, hablaba de la jugada anterior de Alemán cuando hablábamos de que aparecía. Y justamente ahí sorprende. El Palomo que juega rápido, es un jugador que piensa rápido y ejecuta rápido. Y aquí Alemán sorpresivamente. Nadie lo esperaba. Muy buen gol de Real España. Pelota precisa, anticipo. Y aquí se cumple aquello que no hay necesidad de ser, digamos, un jugador tan alto para cabecear bien. Alemán lo confirma, tiene anticipo, inteligencia, se aviva y, bueno, logra el primer gol. Ahí está entonces Alemán. Después hay un empujón de Kosti, ¿no? Como provocando a Portiliano. Ah, bueno, pero hay esas cosas.